¿Algo de información sobre lo que se estaba esperando de las alianzas o qué se llama Tori? Adelante. Sí, ya está la coalición, ya están determinados los espacios, los lugares, Acción Nacional. En otra ocasión me parece que comenté que nosotros como PPD nos llevamos mano, por llamarlo. De esa manera, en lo que es Angostura, Sinaloa de Leiva y San Ignacio. Rosario, que era lo que teníamos gobierno allí, pues ahí nos va a corresponder ir en coalición y lleva a mano la Acción Nacional. El partido de la Revolución Democrática, con Edgar González, pues va a la diputación, en Mancuerna, con el doctor Pineda para la presidencia. Esa es la propuesta, pero hasta ahorita Acción Nacional no ha tenido la fin de definición ni aquí más atrás. Nomás lo único que sabemos, así es cierta, es que Acción Nacional lleva a mano en los demás municipios, con excepción de Angostura, Sinaloa de Leiva y San Ignacio. Entonces, es lo que hay hasta ahorita, siguen las pláticas, los acomodos todavía, a nivel general. Y a nivel interno, pues justamente ahorita hay una reunión a nivel estatal, un bloque encabezado por nuestro presidente del PRD, Heriberto Arias, las del diputado Corvera y otros compañeros, los doctores que le llamamos nosotros, discutiendo y platicando todavía, afinando los detalles de manera interna. Entonces, sigue el trabajo todavía interno en el partido y eso es lo que más ahorita se está dando. Información en la situación nacional.